¡Ah! ¡Victoriosas! ¡En Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Araceli, victoriosas! ¡En Jesús! Ahora yo voy a poner la cámara para donde vi... para donde... Ahora todas, ¡Victoriosas! ¡En Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Como aguas que fluyen apagándolas de él Así escucho tu voz decir dentro de mí Sígueme, sígueme Como ave que surca el gran cielo azul Como árbol que crece en total plenitud Como monte enumbrado en que puedas morar Quiero ser, quiero ser Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Como sol que se asoma en el amanecer, como estrella brillante en la noche al caer, como madre que guía a su hijo al andar, guíame, guíame. Hoy renuncio a todo lo que quiero hacer y contigo en tus manos todo mi deber y con fe de una niña hoy quiero creer, quiero ser, quiero ser. Guiada por tu espíritu de amor. Guiada por tu espíritu de amor. Hoy quiero sentir tu espíritu en mí. Y volver a nacer muy dentro de mí. Y ser guiada por tu espíritu. Guiada por tu espíritu. Guiada por tu espíritu de amor. Guiada por tu espíritu. Guiada por tu espíritu de amor. Guiada por tu espíritu. 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 Como ave que surca el gran cielo azul Como árbol que crece en total plenitud Como monte enumbrado en que puedas morar Quiero ser, quiero ser Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu de amor Como sol que se asoma en el amanecer Como estrella brillante en la noche al caer Como madre que guía a su hijo al andar Guiame, guiame Hoy renuncio a todo lo que quiero hacer Y confío en tus manos todo mi deber Y con fe de una niña hoy quiero creer Quiero ser, quiero ser Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu de amor Y quiero sentir tu espíritu en mí Guiada por tu espíritu de amor Guiada por tu espíritu de amor Y volver a nacer Muy dentro de amor Muy dentro de amor Guiada por tu espíritu de amor por tu Espíritu de amor. Guiada por tu Espíritu, guiada por tu Espíritu, guiada por tu Espíritu de amor. Guiada por tu Espíritu de amor 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 Como sol que se asoma en el amanecer Como estrella brillante en la noche al caer Como madre que guía a su hijo al andar Guiame, guiame Hoy renuncio a todo lo que quiero hacer Y contigo en tus manos todo mi deber Y con fe de una niña hoy quiero creer Quiero ser, quiero ser Guiada por tu Espíritu de amor Guiada por tu Espíritu Guiada por tu Espíritu Guiada por tu Espíritu Guiada Sino que a cada una de nosotras nos llevamos una experiencia. Y porque el enemigo no tiene victoria. Amén. Y de aquí, a mí me han puesto un mensaje. Yo lo he estado chequeando porque mi hijo está allá. Y me han puesto un mensaje como contándome problemas. Y le dije, no estoy en problemas. Estoy en un retiro espiritual. Y me estaban llamando y puse a tenerse un muro ahora. Y le dije, retiro espiritual. Porque yo estoy... Siempre que hablaban de un retiro, nunca me llamaba la atención. Pero cuando Jenny lo dijo la primera vez, yo no sé. Me llamó la atención porque ella es tan entusiasta. Ella, cuando ella está hablando, ella convence a la gente. Y yo dije, yo levanté la mano y dije, Jenny, yo voy, yo voy. Y pensé de una vez, pero yo no guío, ¿cómo yo voy ahí? Estaba Jauri y yo dije, ahora me voy contigo. Por poco no vengo. Pasaron cosas que el enemigo no quería que yo viniera. Pero Dios tenía otro propósito. Porque desde eso me ha hecho ver, cosa que yo le hacía preguntas. Pero que yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sin embargo, aquí mismo él me ha dado a entender esas preguntas que yo le he hecho. Y que de ahora en adelante yo sé que todo va ahí para mejor. Yo había experimentado un grupo así, aparte del campamento. Y de verdad que Jenny, cuando lo vuelva a hacer, me pone de primera. Amén. Reinvitarme porque yo he ido mucho campamento, mucho retiro, pero no como así. Desde que me desperté, anoche lloré. Le dije, Señor, Tú sabes por qué vengo. Y cuando comenzó a morar, ahí se le hace un nudo en la garganta porque Dios sabe lo que voy a decir. Usted comenzó a decir que soltara lo que había, que halara con Dios, que fuera sincera. Sincera. Ahí comencé a llorar. Porque estaba pasando. Le agradezco usted. Yo tengo una depresión. Yo tengo una depresión de que murió mi esposo, que no quiero salir. De día. Le doy muchas gracias al Señor y le agradezco a esta Gedeona. Amén. Ella me invitó y yo siempre trato de decir que no y esa cosa, pero como que algo me habló. Y le dije, está bien, yo voy para Puerto Rico, de que veamos por Puerto Rico, no vamos. Bueno, así pasó. De que llegué aquí, oiga, sentí, yo sentí, de que yo llegué al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Cuando llegó Jenny, lo mismo. Y cada uno de ustedes, oiga, he sentido ese manzal y ese cariño. Amén. Esa predicación de ese despertar con Cristo. Yo la noche le estaba diciendo a la Gedeona, le digo, yo esa mujer es corbada y esa identidad, yo no sabía que ella iba a hablar de eso. Yo no, ella lo está ahí que se lo puede decir, yo no sabía que ella iba a hablar de eso. Yo no sé qué me pasó a mí. Yo no me podía contener. Y era grita y grita y grita y grita y grita, ya. Wow. Amén. Yo no sé qué me pasaba. Y digo yo, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Y estamos orando ahí, pero yo estoy, pero las lágrimas se me están saliendo, y yo con un pozo, un paño ahí, yo, pecándome. Digo, Señor, yo sé que tú estás hablando a mi alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que estoy escorvada, pero en el nombre de Jesús, toco el manto de Jesús. Amén. 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 Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Porque nosotros, como dijo la hermana, y como de ella, y dice la Biblia, somos trapos de inmundicia. Pero el Señor siempre a mí me avisa cuando me va a poner a hacer algo. Gloria a Dios. Cuando ella me llamó para que yo tuviera un despertar con Cristo, y dice, ¿Quién soy yo? Que ella no me conoce. Y dice, mira que te va a tocar un despertar con Cristo. Yo, a nada que me diga de hacer para Cristo, digo que no. Porque ha hecho más por nosotros. Amén. Entonces, ahí, desde un tiempo para acá, el Señor me toca de hablar de la identidad, de nuestra guerra aquí ritual contra el enemigo, porque nosotras a veces estamos dormidas, y el enemigo está haciendo la fiesta, y nosotros no reprendemos, y tenemos que aprender que hay que reprender al enemigo. Entonces, pero lo que quiero decir también es que, como predicadora que soy, como ministerios que tengo de guerrera, a veces uno da tanto que uno se enfría también. Porque uno está dando tanto y tanto que hasta se le olvida llorar. Oye, porque aquella me llama, que el marido, que esto, que... Y a veces piensan que no tenemos nosotras problemas con los maridos, con los hijos, y cuando yo llegué aquí, bueno, luego del amanecer con Cristo, yo, cuando estaban haciendo, cuando las jóvenes cantaron esas niñas que estén ungidas, porque también digo que, yo digo que tú sabes cuando cantan en el espíritu y cuando están en la carne. Y cuando esas niñas empezaron a cantar, ya el espíritu ahí se desató en mí. Yo ya no podía hablar, no pude dar los broches rojos que estoy dando. Y yo decía, es que no podía hablar, pero cuando vi el drama, a todas esas mujeres allá altivas, y di aquella mujer con el alabastro roto, yo dije, mira, si paran esto aquí, ministran, aquí se hizo retiro completo. Porque era una presencia tan grande, porque eso es lo que somos. Hipócritas, que si yo tengo que ser más. Pero el señor aquí ha venido a desenmascararnos. Así es. A que entendamos que nosotros no somos nada sin él. Y entonces, cuando le escucho a ella predicar también, porque, como digo, cada predicadora tiene su estilo. Y cada vez que tú te pones a escuchar, Dios te quiere decir algo diferente de Abidahí, algo diferente. Y uno, cuando viene esto, en esta mañana tu palabra dice, que si tú nos libertas, somos verdaderamente libres. Por eso, Padre, todo espíritu de tristeza, de depresión, Señor, de ansiedad, de ataque de pánico, lo atamos en tu nombre y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Tus palabras dicen que cosas mayores que las que tú hiciste, nosotros haríamos en tu nombre. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos declaramos victoriosos. Padre amado, declaramos... Bienvenida a este viaje sin regreso. ¡Amén! Gloria a Dios. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Saludos, salud, 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 salud. Salud, salud, salud. A todas, salud, salud, salud. A todas, salud, 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 salud. Iglesia de Montaña, Iglesia de Montaña, Iglesia de Montaña, Iglesia de Pela Pátrio, ¡Gracias por tu apoyo! ¡Hoy somos victoriosas de Jesús! ¡Victoriosas en Jesús! Señores, estamos aquí en nuestro retiro ¡Victoriosas en Jesús! ¡Miren nada más que victoria! Tenemos un evento que está preparado patrocinado, organizado por una organizadora internacional ella es Marisol Marisol, por favor acércate aquí déjame voltear la cámara para hacerte la pregunta ¿Qué hora en esta tarde de verano con un cielo azul y caluroso? Bueno, muy buenas tardes primeramente me quiero presentar soy Marisol y se me ha dado la oportunidad en este retiro de dama tan fabuloso como dice victoriosa con Jesús porque la victoria siempre está en Cristo y Él nos la da a nosotros por medio de su sabiduría y su santo espíritu ¡Amén! Le tengo un modelaje de sombrero ¡Wow! ¡Un aplauso público! El sombrero es una de las prendas de vestir que no muchas lo usan porque siempre dicen ¡Ay no me queda bien! A mí no me queda el sombrero a mí el sombrero no me queda bien eso es mentira somos la niña de los ojos de Dios ¡Amén! El Señor no quiere ser bella ¡Amén! Toda prenda de vestir para las damas nos queda bien ¡Exacto! Así que a prepararse ¡A ver! para ver todas las clases de sombrero y las ocasiones en que debemos llevar ¡Ay! porque nunca nunca el sombrero se lleva en toda ocasión hay situaciones que hay que quitarse el sombrero y ponerse una venda o un pañuelo ¡Perfecto! Así que les presento la primera modelo ¡Ay! Allá viene ¿Cuál es su nombre? ¡Belki! ¡Oh! ¡El sombrero es BELK! Este sombrero es un sombrero ¿Y qué tú haces? ¿Quitar mis zapatos que mi mamá ha tenido mucho dinero para comprar estos zapatos ¿Qué? ¿Tú vas a tirarlos? ¡Ay, 40! ¡No! ¡Me voy a decir mi madre! ¡Mami! ¡Ella está dañando mis zapatos! ¡Venga! 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 ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira! 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 Un aplauso para esa modelo Aquí viene Puede ser rosado como este que le estoy mostrando Puede ser puede ser de cualquier color pero tiene que tener eso el estilo vean como pueden ver el lazo atrás El lazo ¡Depende la ocasión! ¡México! 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 México para el lado derecho como se mueve el lazo para el lado izquierdo cuando va a haber ser fe y tú guiadas por tu espíritu de amor por Dios como se lo dice como en el amanecer un brillo brillante en la noche ayer un madre que brilla su hijo a la verdad que no ser que no ser que no ser por tu espíritu a todo lo que quiero ser si contigo en tus manos todo mi querer que no ser la vida ya lo quiero ver la vida lo sé quiero ser guiadas por tu espíritu guiadas por tu espíritu guiadas por tu espíritu de amor guiadas por tu espíritu guiadas por tu espíritu guiadas 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 por tu espíritu de amor guiadas 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 van a ser muy dentro de mí.